La política interior del país. Con la entrega de esta dependencia, la también senadora con licencia queda a cargo de cualquier eventualidad previa a la investidura de Andrés Manuel López Obrador. Por la tarde, Navarrete Prida agradeció poder haber servido al país a través de esta dependencia. Con información de Reforma, en esta nota, Secretaría de Gobernación. ¡Suscríbete al canal!